REVOLUCIÓN REVOLUCIÓN CULTURAL REVOLUCIÓN CULTURAL INTELECTUAL Si, a mi me da tristeza mirar como destruyen la cultura y la certeza de que somos hermanos, los seres humanos en lugar de reprimir deben dar la mano mis raíces están aquí en este pedazo de tierra que le dicen país y se extiende por todo el continente desde incas, mayas y toda esa gente que habitaba la tierra del nopal esa gente que vive de forma natural, con su ceremonia psicotélica mental que lo transporta al mundo espiritual y después de miles de años de vivir bien chido llegó sin darnos cuenta el enemigo destruyendo la raíz nuestra cultura imponiendo su basura sobre nuestra primer raíz la más profunda la gente de maíz ese pueblo existe y ahora como siempre resiste a más de 300 años de la colonia se cambió la historia con una supuesta independencia que envolvió a la gente en la inconsciencia pasaron 400 años de opresión al gritar tierra y libertad empieza revolución pero no tenemos tierra mucho menos libertad 500 años de invasiones en realidad y debemos despertar reaccionar actuar inteligentemente y lograr cambiar el sistema vende patria por una nación libre y soberana el tiempo es ahora vamos a luchar hagamos el cambio lo podemos lograr unidos como hermanos de la misma raza ¿entiendes lo que digo? esto no es cuasa revolución Zapata vive tierra y libertad y lo que sigue es recobrar la raíz que todo el mundo se ve y lo que ocurre